Las que llegan a los maridos de la casa Y en la zona de eso Te hacen perder la cabeza Que los dos poseen por muchachos Si tú te entiendes mejor que tu tienda No te jodes pa' esos Te hace que se levanta la luz Si tú eres un lobo Que los demás no cae por tu Por el camino de los ríos Con el centro de los muchachos Y en esa semana Las que llegan a los maridos de la casa Las que llegan a los maridos de la casa Vamos a bajar y arriba ¿Dónde están las muchachitas que se van Las que miran a la mañana y nosotros Las que llegan a los maridos de la casa Y en esa semana Yo te alegro de la narraquina Tu marido de el cajunta Si yo nunca vagabal Ya te Fanguana va de rumba Y tu marido de la narraquina Tu marido de el cajunta Youeras que tu nervous pa' la calle Y esta noche tú te vas a derrumbar Y aquí la ley que te vas pa' la calle Y esta noche tú te vas a derrumbar Y aquí la ley que te vas pa' la calle Y esta noche tú te vas a derrumbar Y aquí la ley que te vas a derrumbar Y aquí la ley que te vas a derrumbar Y aquí la ley que te vas pa' la calle Y esta noche no te habla de un mar Dile que llegar a la calle Dile que te vas con nosotros Ese año no importa Ni mi voz, ni tampoco Ahora esos oídos Se va a abrir el dolor Y una gente que a mí sabe Que ya va con nosotros Ya está la cura Sabe la mano, sabe plasar Sabe cocinar, no quiere papá La cosa grande, papi Ya está la cura Y esta la cura